Bueno, en primer lugar me gustaría felicitarte por la enorme colección de cartazes que has logrado reunir. Es envidiable el trabajo que has hecho y que bueno, pues yo como biólogo alguna vez también quise tener una colección así, pero nunca, nunca, nunca tuve oportunidad de lograrlo. Nunca tuve el espacio suficiente para eso. Qué bueno que tú has tenido el tiempo, la oportunidad, la dedicación y el espacio para poder lograr ese enorme acervo de vegetales que en sí mismo ya es un patrimonio que pues debería ser seguramente pues pensado qué es lo que se puede hacer con él en el futuro, sobre todo porque pues eso en algún momento pues ya uno no tiene la suficiente energía para poderlo atender de manera que sería bueno ir pensando a dónde podría ir a parar ese patrimonio de manera que pues el Estado se hiciera cargo de un jardín exclusivo de cartazes. Entonces eso sería una parte muy importante y otra parte que a mí me parece que debería pensarse desde ahora también es en función de las semillas de las diferentes especies que tienes porque ese patrimonio de las semillas, pues aparte de que puede ser un ingreso para sostener y poder vender plántulas, el hecho mismo de tener salvaguardadas a través de semillas las diferentes especies es otro tipo de patrimonio. Mis felicitaciones más efusivas por el trabajo que ha realizado.